Fuerza Civil tomó el control de la policía del municipio de García cuando elementos del grupo de seguridad del estado llegaron al edificio ubicado en el boulevard Eberto Castillo Martínez. En tanto, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se apostaron los policías y las patrullas y se dio a conocer que Fuerza Civil impuso un mando que estará por un tiempo indefinido. ¡Gracias!